buenas chicos bienvenidos a un nuevo vídeo del canal más músculo en esta ocasión volvemos a contar con nuestro amigo llavero y vamos a hablar un poco de esta máquina de las aperturas en máquina qué características tiene ventajas que tiene respecto a otros ejercicios de aislamiento para pecho y luego al final os quería dar unos pequeños trucos para poder todavía trabajar lo mejor para el pectoral de acuerdo vamos a ello este es un ejercicio de aislamiento no vamos a trabajar tanto la articulación del codo como la articulación del hombro la articulación del hombro va a ser la principal no podemos evitarlo pero evitamos la tensión la articulación del codo fijaros el pecho tiene varias funciones soltamos una de ellas es la que vamos a utilizar ahora que va a ser la de abducción quizá la más importante entonces sólo vamos a trabajar de esta manera por lo tanto lo que vamos a aislar bastante el pectoral respecto a otros grupos musculares como va a ser el tríceps en este caso intentar trabajar con no es un ejercicio para meterle peso no es un ejercicio en el que haya una tensión mecánica excesiva no es un ejercicio en el que tengamos que meter grandes kilos sino repeticiones más elevadas quizá descansos breves entre serie entre series para buscar ese quemazón ese estrés metabólico que nos va a conseguir también es otro punto para conseguir esa hipertensión bueno como características de este ejercicio frente a otros movimientos con mancuerna el problema es que el peso nos va a hacer que quizá flexionemos y esta articulación del codo va a entrar en funcionamiento cuando estamos en esta máquina este ángulo lo vamos a tener prácticamente fijo nunca estirar del todo el brazo el codo sino siempre ligeramente flexionado evitaremos tensión y posible riesgo de lesión en los codos en la otra igual vale fijaros en el movimiento del partimos de un pecho bastante estirados el movimiento el rango de movimiento es bastante completo estirado del todo hasta cerramos y aquí incluso podremos cerrar más que incluso con mancuerna la mancuerna nos va a quedar aquí y la tensión el peso la fuerza nos va a ir hacia abajo cuando estemos con mancuerna tumbados una apertura con mancuerna entonces en este otro la tensión que tenemos arriba va a ser mucho mayor entonces tanto al estirar como al contraer la tensión va a ser importante al cerrar lo que estamos trabajando más bien es la parte inferior de la parte interna del pecho luego os daré algún truquillo más para conseguir que ese trabajo en la parte interna del pecho sea mayor otra ventaja que os diría también de este ejercicio es que podemos ponerla colocar la mano aquí podemos colocarla incluso más abajo elevando el asiento o podríamos colocarlo más arriba si lo colocamos más arriba la zona externa la zona del pecho superior va a ser la que entre más en funcionamiento al colocar las manos ligeramente por debajo del hombro más que las manos fijaros siempre en el codo vale el codo esté por debajo del hombro lo que vamos a trabajar es la parte media del pectoral y si lo cogiéramos todavía más abajo porque le basemos el banco y ese subiera un poquito más arriba trabajaríamos más la zona del pectoral inferior entonces en esta misma máquina podemos trabajar distintas zonas según como coloquemos acuérdate más que las manos el codo mira ya una última cosa que también os quería decir frente a un cruces en polea donde la espalda la tenemos totalmente al aire vale aquí la tener la espalda tenemos apoyada en el banco por lo tanto la retracción escapular va a ser mucho más fácil hacerla aquí donde vamos a apoyar la parte alta de la espalda donde vamos a apoyar la cadera y vamos a crear el arco lumbar vale vamos a crear una pequeña hiperlordosis lumbar a partir de ahí va a ser más fácil que él haga el movimiento trabajando más el pecho porque esa retracción escapular la va a poder mantener ahí incluso cuando cierre los brazos es mucho más fácil vamos allá esto estaría bien pero si ahora tú adelantas los hombros ahí estaríamos trabajando ya pero en detrimento del pecho trabajaríamos más el hombro por lo tanto siempre intenta que los hombros vayan hacia abajo hacia atrás y hacia abajo ligeramente desde ahí partimos y hacemos el movimiento perfecto vamos a hablar de esos truquillos que podemos hacer para trabajar mejor el pecho aquí si queremos enfatizarnos en la parte interna del pectoral hay dos maneras una de ellas sería que cuando cerrásemos intentemos juntar los codos hay correcto vale entonces aquí vamos a trabajar mucho más la parte interna intentar que la retracción escapular se mantenga es muy común empezar a adelantar el hombro no mantener el hombro atrasado y los codos hacia adentro apartada pero más fácil que eso todavía sería hacerlo un brazo vamos allá con un brazo vamos a tener mucho más rango de movimiento y podremos no sólo llevarlo hasta aquí sino cerrar más todavía esta parte interna va a estar trabajando en mayor medida otro detalle que también os quería que tuvieseis en cuenta es que cuando hicieras movimiento de aislamiento ya sea este con mancuerna en polea vale pensar en un detalle acercar el bíceps al pecho de esa manera a lo mejor resulta más fácil para trabajar el pectoral intenta eso es que no sea el brazo el que mueva sino que tú lo que quieres acerca de ese bíceps a ese pecho cerrarlo ahí completamente y volverlo a abrir un último y pequeño truco para conseguir que la negativa sea más dura todavía cuando vayáis a hacer cuando cerréis en los los brazos vale al abrir intentar despegar el tronco del banco un poquito ligeramente ahí veréis que la tensión es mucho mayor volvéis otra vez ahí ligeramente sacar el tronco del banco del respaldo volvéis a meterlo y desde ahí volvéis a juntar de acuerdo muy bien veréis que la tensión en el pectoral y el trabajo en el pectoral es ligeramente superior bueno chicos espero que os haya gustado este vídeo que hayáis aprendido bastante y os lo vuelvo a repetir cualquier comentario que tengáis cualquier duda cualquier pregunta en comentarios apuntándolo que pronto 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 estamos haciendo un vídeo con todas las dudas que tenéis y y Gracias por ver el video.